Hola a todos, soy Juan de Sonrapiña. Quiero avisar a todo el mundo. Hoy he visto las noticias y decían que a partir del año 2030 los gobernantes, gobernadores de todo el mundo quieren incorporar un aparato MISCORCHIRP a todas las personas para controlarnos. Yo no me lo pienso poner. ¿Cómo será este aparato? Yo os digo cómo va a ser. Ponen una entrada de salida, más o menos aquí. Luego, un conmutador, que nos lo llevaremos aquí puesto. Más o menos una cosa así. Luego, un tenibidor aquí y un recepto de flujo, más o menos aquí. Si se piensan que me voy a poner esto, lo llevan claro.